Animales muertos, animales torturados Tentos malos confinados, pasacrados y aliquilados En tu vivienda vamos a paladar, la carne alimenta tu espíritu Evolucionando atrás, tus ideales no nos vincidos Eres sufriendo, eres viviendo Tremencia y libertad, liberación animal Es la voz que no reconoce, y es la vida visual Discriminando atrás, el ser y el mando, tu libertad Es la voz que no reconoce, y es la vida visual Discriminando atrás, el ser y el mando, tu libertad Han detenido un camionero de aborto, matar niños para los laboratorios Vivir y ser tiempos y experimentos, con animales o personas y con vetos Es que he departado al cuerpo, la muerte, el horror y el miedo Es que he departado al cuerpo, la muerte, el horror y el miedo Es que he departado al cuerpo, la muerte, el horror y el miedo Es que he departado al cuerpo, la muerte, el horror y el miedo Cuando llenes su carne de crema, con una corda de su carne Y otras personas humanas que les arriesguen el miedo Ojos de conejos lentamente reventados Animales cumpliendo que morirá abandonado Placetas humanas que alimentan, que revuelvan Bellas que divan en el nombre de la ciencia Hoy muros muy firmes, grabados en tierra No entiendo, no apunto, y el oro de piedra Resisten No entiendo, no apunto, y el oro de piedra